Ese, ese va como piña, ese va como piña Ah, pará que me están llamando Me están llamando el gordo ¿Qué onda Sordogoni? Ese lo tenemos a un precio de lo que sería 15 mil dólares Está medio caro, pero disfrutan ambos Está en la puerta de mi casa, gordo, salgo y te recago en el orto, gordo puto No, pero si no mi auto, yo te lo tengo guardado en mi garage Gordo, llegás a estar en la puerta de mi casa, salgo y te pateo todo el ojete Y me cojo a tu mujer, ¿estás ahí? Ah, bueno, bien piso, gordo puto Prepará el culo, gordo puto, que mañana te cojo Gordo, me vas a masajear toda la salchicha con la cola mañana No vamos, gordo, porque yo no soy gay Bienísima, pero agarro a tu hermana y la chupa Buenísima ¿Qué onda gordo Sordogoni? ¿Qué onda gordo que hay acá son míos, rey? Ay, no, gordo, es que tuvimos... Estoy en mi casa, boludo A ver, te cuento cómo es la salchicha ¿Querés escuchar? Entonces estoy asegurando de que le pague al mecánico para que me lo arregle, ¿me entiendes? A ver, no, acá no está, pará, pará que tengo otra que... Así que ahora, ahora me arregla y sin corro el vehículo, ¿te parece? Oficiales, nosotros vendemos dildos, si le interesa No, no lo encuentro, amigo, no lo encuentro, ya lo voy a encontrar, gordo Dildos, oficiales, son imposibles, viste Ya lo voy a encontrar, gordazo ¿Vos querés uno? Ya tengo ¿Qué onda, amigo? ¿Quién te está cogiendo ahí? ¿Cuánto lo vendes? Me interesa No te aguantaste, boludo, hasta la garchada de mañana que te está cogiendo a tu chabona ¿Eh? Está más caro de mi salario Uy, amigo, me asusté, mostré el celu y pensé que estaba tu número Imagínate si filtro tu número, ¿sabes qué? Se filtran todas las fotos de tu culo con pelo, gordo Está bien, está bien, gordo, todo piola Pero no me vuelvas a hablar mal de mi madre, ¿me escuchaste, sordo, Goni? No, boludo, yo jamás voy a hablar de tu madre en mi culo Está bien Bueno, gordo, espero que mañana te pare de mano, gordo, mirá que ando reafilado Mañana, mañana, dijerlo, crucemos, te voy a dar un beso a la jeta y te voy a dejar titinando Che, gordo, yo no practiqué una mierda, vos estás re-tryhard, seguro estás ahí, 24 horas de formato todos los días Estás ganando compa y todo, gordo No me gané mañana, gato No, gordo, pará Tenés piedad, gordo, yo no compito hace un año, gordo Tenés piedad, dices, si vos me elegís también, boludo, ¿para qué me elegís? A mí, a veces elegís Sí, porque sos mi compa, perro, y lo otro no era mi compa Y yo dije, bueno, vos me elegís a mi compa, sí, de última le rompo el culo a mi compa A mi compa el Sech A mi compa el Sech, amigo Sech, chamus a tu hermana Sech, chamus a tu hermana ¿Cómo andás con las métricas, brother? ¿No serás vos el príncipe de la métrica? Yo, la verdad, soy el príncipe de la tineola, subo, gordo La concha de tu hermana Sí, dime Vamos, negro, como lo traigo Bueno, gordo, mañana te rompo el culo, entonces No tengo idea, amigo Está bien, gordo, pará, pará Está viniendo No, no vino, boludo Pensé que estaba viniendo el chiste Pero parece que se quedó en la esquina, gordo La concha de tu hermana ¿Vas a dar el mail en la casita de cosas que te da? Sí, le gusta de... Boludo, voy a poner en el diccionario Gordo, violado, y me va a aparecer tu foto así Sí, pero pasa de policía, no puedo No, ya lo sé, pero de plástico Amigo, pero vos sabés que yo no jodo con eso Yo digo la verdad O sea, si fuera joda, no te lo diría Pero yo te lo digo porque sé que es verdad Que a vos te pasó, ¿entendés? Entonces Claro, claro, te lo muestro Te lo digo como respaldo, ¿entendés? Como que vos sabés que yo te voy a apoyar en todo, no homo Mirá, vos no tenés respaldo Tenés una joroba en la espalda En tanto estar estrimiando Vos tenés una joroba en la nuca, gordo Hijo de mil putas A ver cuándo me venís Me chupás los dos huevos, gordo ¿Tu mamá se cuelga de ahí? ¿Tu mamá es el único lugar que se cuelga? Es del Mipinocho Exacto Y de ninguno más ¿Me escuchaste, Salame? Nunca había visto de acá Ah, no, pero el mío, el del pelado ¿Qué? Tu mamá es una persona honesta, Gil Jamás hablaría mal de tu madre Lo que hablaría mal de tu madre Es el tremendo gordo puto que salió de ella, bro Ahora me convertí en un trabajador de este pelado ¿Sabes que sí? ¿Qué armados son los Gil? Sí, bueno, gordo Me chupo un huevo, la verdad, lo que me estás diciendo Pero full Me viene a hacer la competencia O sea, ¿cómo hago para cortarte, tipo, y no quedar mal? Ah, yo también Y doble golpe ¿Cómo hago para cortarte y no quedar mal, gordo? Porque me estás chupando tremendamente un huevo lo que me decís Ah, creo que lo probé con vos la otra vez Ah, no, gordo No No, no O capaz que sí, pero lo voy a ver Si lo pruebo con el pelado, la queda Hay que tratarlo así a los Gil, bro Porque si no, después se pasan de vi Se pasan de vi Ah, re loquito Bueno Bueno Eh Eh Eh